Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Niche, soy de Brasil y hoy vamos con un vídeo más reaccionando a México y en el vídeo de hoy vamos a conocer algunos de los países para donde los mexicanos pueden ir, pueden viajar sin visa países que reciben los mexicanos 100% de brazos abiertos y bueno, así creo, a ver el vídeo El pasaporte mexicano es considerado uno de los más deseados a nivel latino, puesto que abre puertas sin necesidad de visado a más de 159 naciones ocupando el puesto número 25 en el mundo según el informe de Hurley & Partners En ese sentido, te invito a que explores conmigo las 10 grandes potencias que no exigen visa a los mexicanos A ver La historia del visado entre Alemania y México se remonta a varias décadas atrás Y es que durante muchos años, los ciudadanos mexicanos debían solicitar una visa para ingresar a Alemania lo cual implicaba cumplir con ciertos requisitos y trámites administrativos Sin embargo, a partir del 1 de mayo del 2000, Alemania decidió eliminar la obligatoriedad de visado para los mexicanos que deseen ingresar ¡Qué buena! Yo no sé cómo funciona para los mexicanos, pero para brasileños, para entrar a los países de este acuerdo en Europa No es que no necesitas visa, sino que tienes la visa on arrival Que es cuando, bueno, cuando llegas al aeropuerto, te van a revisar pasaporte y otros papelitos que tienes que tener Y te van a decir si puedes acceder o no Y te dan la visa al llegar No necesitas tramitarla antes La confianza mutua y la reciprocidad en cuanto a la facilitación de los viajes Así, el país europeo reconoció el creciente interés de los más de 262.000 mexicanos que visitan su país anualmente Con fines turísticos, culturales y comerciales Así como el potencial económico que esto implica Históricamente, los ciudadanos mexicanos requerían obtener una visa para viajar a Francia Pero en virtud de convenios bilaterales Actualmente no es necesario tramitar esta documentación para ingresar a este territorio del espacio Schengen Por un periodo máximo de 90 días Y es que Francia, como destino turístico popular, ha sido receptiva a visitantes mexicanos Facilitando su ingreso y promoviendo el enriquecimiento cultural Con cifras calculando más de 240.000 arribos anuales al país gano Y desde el punto de vista económico La excepción de visado ha generado beneficios mutuos Siendo impulsadas particularmente las cifras de inversión entre ambos países Por otro lado, los ciudadanos mexicanos han encontrado en Francia un destino atractivo Tanto turístico como para estudios y trabajo Gracias a que esta potencia cuenta con reconocidas instituciones educativas y programas de intercambio académico Lo que ha atraído a estudiantes mexicanos en busca de una educación de calidad y experiencias internacionales Que para nada caen mal La relación entre los Países Bajos y México ha experimentado cambios significativos en los últimos años Especialmente desde el 1 de junio del 2014 Cuando la nación europea decretó que los mexicanos podían visitar ese territorio Sin necesidad de solicitar una visa para estancias de hasta 90 días Esta medida claramente ha tenido un impacto positivo en el turismo y la economía Y según data oficial, en 2019 se registraron 24.000 llegadas de turistas mexicanos a los Países Bajos Siendo un número que ha experimentado un aumento constante Y además de contribuir al crecimiento de un comercio mutuo que supera hoy los 2.400 millones de dólares Esta excepción de visa le ha permitido a los mexicanos participar activamente en diversos programas y eventos En un país considerado como uno de los principales centros culturales del mundo A lo largo de estos 60 años, México y Corea del Sur han creado un marco institucional sólido Que les ha permitido trabajar con éxito en múltiples áreas como serían encuentros estudiantiles, eventos culturales, turismo y cooperación científica Y es que desde hace más de 15 años, estos países cuentan con una asociación estratégica para la prosperidad mutua Que ha permitido una agenda diversificada e intercambio de todo tipo Entre los que se incluyen en conceder el ingreso libre a mexicanos desde 2005 Y es que Corea del Sur ha experimentado una de las mayores transformaciones en los últimos 60 años Comenzando como una economía basada en la agricultura en la década de 1960 Y convirtiéndose en una nación de muy altos ingresos y mida mundial en innovación Con esto en consideración, no extraña que más de 19.000 mexicanos pongan pie en este país actualmente Casi el mismo número que Países Bajos que está mucho más cerca de México que Corea del Sur Es sorprendente Y si te gustan las reacciones a México, deja un me gusta en este vídeo Eso me ayuda muchísimo con mi trabajo en YouTube Y ahora continuamos el vídeo Suecia es un país escandinavo, ubicado en el norte de Europa Ha sido reconocido tanto por su política migratoria inclusiva Como por su importancia económica y cultural en la región Y es que con altos niveles de igualdad y con una amplia red de seguridad social El país ha logrado crear un entorno propicio para el crecimiento económico y la calidad de vida de sus habitantes Contando con uno de los productos internos brutos per cápita más altos del planeta En ese sentido, las autoridades mexicanas han alentado las relaciones entre estas dos naciones Logrando desde el 25 de marzo del 2010 la eliminación de visa para los ciudadanos mexicanos Y sí, Suecia, con una huella cultural significativa en el mundo Incluyendo ser la cuna de la plataforma Spotify Registra más de 21.000 viajes de mexicanos al año Y los números no paran de crecer según cifras oficiales ¿Estás tú entre estos números? Y tras convertirse en una república independiente en 1963 Y claro, ser devastada por la Segunda Guerra Mundial Singapur logró una de las historias de éxito más importantes del planeta Convirtiéndose en el lugar que produce más... Yo tengo muchas ganas de conocer a Singapur Muchas, muchas Bueno, qué lugar no tengo ganas de conocer, ¿verdad? Y en uno de los mayores centros financieros globales Pues claro, y es que de ser un país pobre Donde cocinas y baños tenían que ser compartidas por varias familias Singapur aumentó su riqueza por la disponibilidad de mano de obra cualificada Posicionándose como uno de los cuatro tigres asiáticos Junto con Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán Así, la perla de Asia comenzó a abrir sus puertas Y desde el 2006 retiró la presentación de visa a mexicanos Quienes han aprovechado esta decisión Y a partir de hoy entran a Singapur En un estimado de 20.000 visitas al año En especial para codearse en el entorno empresarial favorable España, como miembro destacado de la Unión Europea Ofrece una amplia gama de beneficios a los visitantes mexicanos Y es que desde el punto de vista económico España se ha convertido en un destino atractivo para el turismo y los negocios Con una infraestructura desarrollada Servicios de calidad y una rica oferta cultural Las estadísticas revelan el creciente interés de los mexicanos por visitar España Reportándose la entrada de más de 300.000 ciudadanos anualmente Número que se agrega a los ya 500.000 que hacen vida en territorio español Pero hace sentido que sea el número más grande hasta ahorita Porque, bueno, hablan español Aunque sea muy distinto a lo que se habla en Latinoamérica Todavía es un idioma que se puede comprender No tienes que saber otro idioma para viajar a España, ¿no? Esto, por supuesto, no sería posible sin la eliminación de visado Que ha estado presente desde el 1 de diciembre de 1972 ¡Uy, hace bastante! Y abarcando 4.700 kilómetros desde el Océano Índico hasta el Pacífico Occidental Indonesia es la nación archipelágica más grande del mundo Con 17.000 islas Sin embargo, desde su independencia a mediados del siglo XX Este país, hogar de 275 millones de personas A menudo tuvo problemas para atraer la atención mundial Acorde a su tamaño demográfico y su peso geopolítico Pero en los últimos años, Indonesia se ha transformado rápidamente En una potencia indispensable en el Indo-Pacífico Contando con un PIB de un billón de dólares Y una economía digital en auge que ha producido empresas de clase mundial En consecuencia, México también ha volcado los ojos hacia este país Liderando una transformación latina en relaciones bilaterales Con esta potencia asiática que floreció en junio del 2015 Con la eliminación de visado para los cientos de mexicanos Que ingresan anualmente a la nación asiática Dinamarca, un país con una economía sólida y un alto nivel de vida Es conocido por sus hermosos paisajes Sus ciudades históricas y modernas Y un alto nivel de desarrollo humano Además del turismo Las relaciones entre México y Dinamarca Abarcan áreas como el comercio, la inversión Y la cooperación en investigaciones Registrando un comercio bilateral Que ha experimentado un crecimiento significativo en décadas recientes Se conoce que de todos los países nórdicos Dinamarca tiene la mayor cantidad de inversiones en México Destacando también como la capital danesa y Campeche Con una población de alrededor de 220 mil habitantes Comparten una conexión como ciudades hermanas Significando que ambas se ayudan en la promoción de intercambios culturales Que no podría ser posible sin la eliminación de visado Que ha estado presente desde el 13 de diciembre del 2006 Cuando Dinamarca adoptó las disposiciones del Acuerdo Schengen Brasil y México Como líderes y potencias de América Latina Han mantenido una relación bilateral estrecha a lo largo de la historia Lo cual ha llevado a la implementación de políticas migratorias favorables Entre ambos países En el caso específico de Brasil Desde el 1 de junio del 2005 Este país sudamericano no exige visa a los mexicanos Que visitan en calidad turística Negocios o actividades artísticas o deportivas Con una estancia máxima de hasta 90 días Porque sí, México y Brasil Son actores clave en el comercio latinoamericano Y han establecido acuerdos comerciales mutuos Que promueven el intercambio de bienes Personas y servicios Llevando así a una entrada al país carioca País carioca no hace sentido Carioca son las personas de Rio de Janeiro Son las personas que... Bueno, es como decir que México es un país chilango Vistas mexicanos anualmente Y este video está en el canal Bendito México Ya estamos suscritos Ya tenemos la campanita activada Vamos a dejar el me gusta Y tú no olvides pasar a Bendito México Y hacer lo mismo Lo que tengo que decir acerca de la visa Es que sí, Brasil no pide visa a los mexicanos Y antes México también no pedía visa a los brasileños La primera vez que yo fui No necesitaba tramitar la visa Lo mismo que yo les comenté de Europa Llegas al aeropuerto Te van a sellar y eso Pero hace unos años México empezó a pedir la visa digital a los brasileños La segunda vez que yo viajé ya fue con visa digital Y ahora tienes que hacer trámite de visa tradicional De papel, en tu pasaporte Lo que es costoso Lo que es demasiado burocrático Y no me parece justo Porque Brasil no pide visa a los mexicanos Pero yo sé que no es culpa de México Sino que presión de Estados Unidos Entonces, bueno En teoría México y Brasil están aplicando el principio de reciprocidad Y van los dos países a empezar a pedir solo la visa digital O sea, los mexicanos van a tener que hacer los trámites de visa digital Para entrar a Brasil Y los brasileños van a regresar a tener que hacer solo la visa digital Y no más toda la cosa de pasar a un consulado, etc. Pero hace meses dijeron eso Y nada fue hecho todavía Todavía necesitamos visa Y bueno Tema largo Pero espero te haya gustado este video ¿Ya conocías y ya sabías que todos esos países no piden visa a los mexicanos? Déjame abajo en los comentarios Voy a dejar más videos en la pantalla Para que elijas cuál quieres ver ahorita Y te veo en uno de estos Adiós hermanito Beso